El bello es como se mendea El bello es como se mendea La vieja de este robot es su práctica Me abrió con la batería, su técnica Su modelo de vidrio con cintura plástica Con los movimientos de la mujer ciónica Se encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día Nos trajo muy buena salud, ya andaba perdía Su sitio ha sido último calentándose Niche' se sufre, porque estamos sintiéndose Su sitio ha sido super calentándose Logos que que en la pista, está luciéndose ake el cuadro veinticamp Bilox En una vida de mi amor O je queda cómo se mendea como se drie El bello es como se mendea El bello es como se mendea El bello es como se cree En una vida de mi amor Y el hombre es como se mendea El bello es como se me mendea